Qué bueno que nos podamos reunir para prepararnos para celebrar el Domingo del Compartir. ¿Qué fue lo que nos motivó a los obispos? En la reflexión que surgía en la Asamblea decidimos proponernos este Domingo de Pascua poder reflexionar, poder concientizar, motivarnos en torno a la pastoral económica. ¿Por qué? ¿Qué significa concientizar? En primer lugar significa que nos damos cuenta de algo, hacemos consciente algo. La misión necesita también recursos, la comunidad necesita recursos. Y entonces nos hace pensar primero a todos sobre esta realidad. Es verdad, necesitamos recursos para llevar adelante la misión. Nos ayuda a reflexionar, que cuando uno reflexiona es que se pregunta qué es lo que está en juego de uno, qué valores están acá de por medio, uno empieza a reflexionar sobre lo que hace, sobre lo que piensa, y entonces juntos empezamos a reflexionar lo que significa compartir. Entre todos sostenemos la misión. No es una tarea exclusiva del Cura, no es una tarea exclusiva del Consejo de Asuntos Económicos, sino de toda la comunidad el sostener la misión. El reflexionar también nos hace pensar qué cosas muchas veces nos dificulta el hablar del dinero en las comunidades. Por ejemplo, mucha gente piensa que la Iglesia no necesita recursos. Encontramos gente que piensa que el Estado sostiene la Iglesia. U otra que piensa que la Iglesia es rica. Entonces el reflexionar nos ayuda a responder a esos interrogantes que a veces piensan, y decir, bueno, ¿cómo les contamos a nuestros hermanos? ¿En qué se sostiene? ¿Cómo se sostiene la Iglesia en cada una de sus comunidades? ¿Cómo se sostienen los bisbados? ¿Cómo se sostiene toda la Iglesia en la Argentina? Y el punto más importante, motivar. La donación siempre es expresión de un vínculo, no de una obligación. La donación es, dono porque quiero, dono porque esto me interesa, dono porque esto me parece importante, esto vale la pena. Y la motivación es trabajar en este sentido. Por eso vamos a hablar de generar el vínculo, vamos a hablar de una comunicación para el sostenimiento del vínculo, y entonces allí solicitar la donación, vamos a hablar de rendir cuentas, vamos a hablar de transparencia, todas las cosas que hacen a la pastoral económica. Los invito entonces a que participemos de esta capacitación, que nos ayude a todos a preparar este domingo del compartir, y cómo vamos a hablar en nuestras comunidades sobre la pastoral económica y el sostenimiento de la visión. Que podamos disfrutar el encuentro. Muchas gracias Guillermo por esta reflexión. Como bien decía él, los obispos en el domingo del compartir nos invitan a poder mirar a nuestras comunidades, a nuestras parroquias, a nuestras capillas, y poder generar una reflexión. ¿Qué es el objetivo del domingo del compartir? Es una reflexión. Es una reflexión que tiene esta mirada. Por un lado la catequesis, por un lado también generar una gestión en nuestra comunidad para la búsqueda de recursos. En la historia, especialmente también a través de la pandemia, muchas comunidades han comenzado a tener herramientas virtuales, a tener herramientas distintas para lo que es el poder tomar contacto con los fieles y generar una donación. Pero como ustedes saben ya, desde hace dos años, el programa FE, esta plataforma de servicios para las comunidades parroquiales de las diócesis y arquidiócesis de la Argentina, bueno, nos viene a presentar un modo renovado, moderno, transparente, de poder relacionarnos con los donantes. Sean aquellos que van a misa, o sean también los que tenemos que buscar para distintas ocasiones de la vida de nuestra comunidad. Por eso también es importante, insisto, en esta jornada, aquellos que deseen, y ahora lo vamos a hacer en esta capacitación, generar un conocimiento de esta plataforma de servicios que es oficial de la Conferencia Episcopal Argentina. El programa FE nos viene a tener un modo de donar que sea ágil, transparente, como recién decíamos, abierto a todas las modalidades que hoy la gente tiene, como parte de la experiencia cotidiana para pagar en el supermercado, o para pagar un impuesto. Nuestra experiencia en esto nos dice que es una realidad que crece, y que inclusive, y esto también es importante decirlo, crece en la gente mayor también, en la gente adulta, o abuelos y abuelas, que también ya utilizan estas plataformas. Por eso, a ver, el Domingo del Compartir nos fortalece en todas las estrategias que nosotros usamos en nuestras comunidades. Y también vamos a poner a disposición, como ya lo tienen más de 600 comunidades de la Argentina, esta plataforma de donación, que además permite, entregando un CBU, con autorización, por supuesto, del párroco, a la Conferencia Episcopal, para que las donaciones lleguen de manera directa ahí. Insisto, el Domingo del Compartir, ante todo, es un domingo de reflexión. No es un domingo solamente para hacer colectas, es un domingo de reflexión, es un domingo de catequesis, como recién decía Monseñor Guillermo Caride. Es para que reflexionemos, pensemos, y para que además de todos los subsidios que vamos a recibir para ese día, flyer, subsidios para la liturgia, textos que nos pueden ayudar, bueno, también aprovechemos para poder presentar a las comunidades alternativas para esto. Que presentemos en las comunidades alternativas que nos lleven a poder fortalecer los canales de donación. Algunas cosas que me parecen importantes destacar, que aquellos que insistan en la utilización de la plataforma del programa, o otras que cada uno tenga, sean los laicos en las comunidades. Sean los laicos. Es muy importante eso, que sean los laicos. Que no sea solamente el sacerdote o el obispo la cara, entre comillas, del pedir. Porque es muy importante mostrar que somos una iglesia que nos sostenemos, pero que todos somos responsables. También entender esto de pedir positivamente. A veces tenemos en la iglesia una mirada muy culpógena de esto. Yo te pido esto porque ya no damos más, porque ya no tenemos para pagar. Mirás que si no conseguimos esto no vamos a poder hacer aquello. Bueno, nosotros creemos, desde el programa FE, que el pedido es fuerte cuando yo lo hago no desde lo que me falta solamente, sino desde lo que tengo. Por eso, también el programa FE es una experiencia de comunicación. Yo te enseño a pedir. Y te digo, mirá, pedí para sostener lo que se ve, lo que se hace bien. Y no esas cosas, insisto, a veces culpógenas, que no nos ayudan muchas veces a generar algo empático en la gente que nos escucha. Algo muy importante y que es una de las herramientas centrales del programa FE y que tiene que ver con la experiencia del Domingo del Compartir es el crecimiento en la transparencia. Que la gente sepa lo que la iglesia hace con aquello que recauda. Y esto no se trata solamente de pasar información, sino justamente de contar la vida de lo que podemos hacer gracias al aporte de la gente que sostiene. En este Domingo del Compartir, este próximo 23 de abril, también los invitamos a esto, a que sepamos que es un domingo distinto. Quizá podemos hasta hacer algún mensaje previo a la colecta de ese fin de semana. buscar que la gente sepa que reflexionamos de esto desde un lugar evangélico, desde la experiencia del compartir, desde la experiencia que necesitamos sostenernos unos a otros en la misión de la iglesia. Por eso ahora, bueno, Federico va con el equipo del programa FE a mostrarnos este servicio, este modo de generar donaciones de nuevas maneras, de maneras, insisto, transparentes y modernas también, que viene a acompañar todo lo que ya hace cada comunidad. Pero es importante en esto poder generar, insisto, algo que sea importante para este Domingo del Compartir. Lo más importante, catequesis, reflexión, a la iglesia la sostenemos entre todos. Es bueno que los cristianos y cristianas se comprometan con sostener la misión de la iglesia y no solamente la de mi comunidad o la de la capilla, sino toda la iglesia. Y sobre todo también que expresemos esta necesidad que tenemos de actualizarnos, de buscar nuevas maneras transparentes, ágiles, para poder, como recién decía también Monseñor Guillermo, para hacer un vínculo con aquel que donan. No es solamente me das porque yo necesito. Es una relación y es un vínculo que tiene que crecer. Así que bueno, muchas gracias a todos por escucharnos, por participar. Y Federico, bueno, va a generar justamente una explicación más detallada de la plataforma para que esas comunidades que además de hacer catequesis el Domingo del Compartir quieran presentar a sus fieles distintos modos de donar, lo puedan hacer. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Muchas gracias. Muchas gracias Padre Maxi. Muchas gracias Monseñor Caribe. Bueno, fue muy claro en la presentación del programa. Yo voy a contarles, como bien decía el Padre Maxi recientemente, un poco cómo es la forma en que funciona Programa Fe, las herramientas que tenemos y el soporte que podemos brindar tanto desde la agencia como desde el equipo del programa para poder llevar adelante esta estrategia de sostenimiento de fondos que aplica a diferentes rubros y diferentes lugares de nuestra iglesia, digamos. a través del programa podemos donarle a la misión de la iglesia en su conjunto, podemos donarle a los seminarios, podemos donarle a cada parroquia de nuestro país, inclusive a cada diócesis. Y tenemos diferentes campañas que van a lo largo del año. Ahora les voy a contar un poquito, voy a ir navegando un poco por la plataforma del programa y por una pequeña presentación, Carme, para que todos podamos entender un poco bien de qué va el programa FES, sé que muchos ya están en contacto con el programa, sé que muchos ya lo han utilizado en sus comunidades, pero me parece que está bueno anticiparnos un poco a esta jornada tan importante del 23 de abril del Domingo del Compartir y poder entender todos donde estamos parados y cuáles son las posibilidades que el programa nos brinda. Bueno, aquí estamos. Capacitación del Domingo del Compartir. Este encuentro, por parte de mi lado, digamos, tiene tres objetivos. Lo primero es terminar de entender bien qué es el programa FES, hacer un análisis con especial hincapié en el desarrollo de fondos y también que entendamos ustedes sobre todo cómo podemos sumarnos con el programa, ya sea como dijo el padre Maxi desde un objetivo que tiene el programa que es comunicacional, pero también desde elaborar en conjunto estas estrategias del desarrollo de fondos y entender que aquí desde este lado, digamos, tanto de la agencia como del equipo del programa, hay un equipo que está dispuesto a escucharlos, a trabajar en conjunto como ha pasado con diferentes diócesis y diferentes parroquias y seminarios de nuestro país. Bueno, el programa FES, como ya creo que todos sabemos, pero está bueno recordarlo, es el proyecto de reforma económica de la conferencia Pico para Argentina que tiene como finalidad generar recursos propios para sostener la misión de la iglesia en todo el país. A través del programa, todos aquellos que valoran la misión de la iglesia pueden realizar su aporte concreto a una parroca, a una diócesis, a un seminario o a la iglesia argentina en su conjunto, como les decía con anterioridad. El programa nació hace casi tres años durante la pandemia y ayudó a llevar la misión de la iglesia a cada hogar en ese momento tan difícil de aislamiento en el que los templos estaban cerrados. Ayudó a conectar a los fieles de todo el país y a dar a conocer cómo se vive la fe en cada rincón de la Argentina. Hoy, con ese mismo espíritu, continúa uniendo a los católicos y colaborando con el sostenimiento de la misión. Con el paso del tiempo, el programa FES, además de ser una voz de la iglesia argentina, también comenzó a ser importante en materia de desarrollo de fondo, como les dije antes, parroquias, diócesis y seminarios del país ya trabajan codo a codo con el equipo del programa buscando generar recursos propios para sostener a las comunidades. La plataforma del programa es Programa FES.org que se las voy a navegar ahora en un ratito para que podamos entender un poco. O sea, tanto la Conferencia Episcopal, digamos, como la agencia, pero sobre todo con esta idea que nació de la Conferencia Episcopal, pone todo un equipo de profesionales trabajando para llevar adelante no solo las redes del programa, sino el sitio, esta capacitación y cualquier acción que lleva adelante el programa, es importante entender que ustedes, como integrantes de cada una de sus comunidades, disponen de un equipo grande para poder hacer crecer justamente el desarrollo de fondos en esas comunidades, digamos, ¿no? Tenemos una planificación estratégica que elaboramos desde la agencia junto con el equipo de la Conferencia Episcopal, pero también tenemos un equipo que genera recursos, por ejemplo, que genera los insumos que nos permiten mostrar la misión de la iglesia, esta parte comunicacional del programa que decía el Padre Maxi, que nos permite recorrer todo el país, mostrar diferentes celebraciones, mostrar diferentes lugares donde la misión de la iglesia se lleva adelante y con donde quizás muchas veces hay otros que no están presentes y sí nuestra iglesia, digamos, ¿no? Entonces tenemos todo un equipo que genera ese material, ya sea con fotos, con videos, con diseño gráfico, con una web que se mantiene actualizada todo el tiempo y se realiza, digamos, toda esa administración del contenido en base a la estrategia y se va subiendo a las diferentes plataformas que inclusive cuentan con una inversión publicitaria para llegar más lejos y poder contar todo lo que realiza el programa, digamos, a todas las personas que están interesadas en conocer un poco más sobre la misión de la iglesia, este es el aspecto comunicacional, y también conocer un poco sobre cómo poder de a poco entender que esta misión se sostiene con el aporte de todos nosotros. El programa tiene un sitio que es muy dinámico, que tiene, como decía también el padre Maxi, todos los métodos de pago que uno utiliza en cualquier comercio y que todo el tiempo se va modernizando. El programa todo el tiempo está a la escucha de cuáles son los nuevos métodos de pago que van saliendo, cómo se pueden ayudar, sumar a la plataforma del programa y cómo pueden ayudar a que la donación sea cada vez más ágil, más rápida y cada vez, sobre todo, que es muy importante, llegue más rápido ya sea a las parroquias, a los seminarios o a cada una de nuestras diócesis. Bueno, acá tenemos algunas fotos de que hemos registrado en este último tiempo con el programa. Como les decía, tenemos un equipo muy grande que está viajando todo el tiempo por todo el país generando algunos contenidos que se generan surgen desde el mismo equipo del programa como viajar a alguna celebración o algún lugar que nos parece importante pero también el programa está a esa escucha que decía activa de estar en contacto sobre todo con dioses y parroquias que a veces nos cuentan algo necesitamos por ejemplo hace poco viajamos a San Nicolás entonces necesitamos tener se va a arreglar estamos buscando arreglar el techo de un comedor donde van los niños a tomar sus clases de catequesis y bueno entonces con el programa viajamos con la diosa de San Nicolás en la ciudad de Pergamino viajamos con el programa contamos esa historia subimos el material al programa y se empezó a generar una búsqueda de fondos para poder ayudar a esa parroquia a terminar con esa obra pensando en los niños que van a ir a la catequesis entonces eso es una parte nosotros la verdad que no teníamos conocimiento puntualmente de esa parroquia y de esa obra pero gente que está vinculada con el programa y que mira el programa a diario y comparte su contenido nos contó y nos dijo vengan acá que está bueno contar eso nos contactamos con el párroco y con Ángeles en Pergamino y viajamos hacia ahí entonces también entiendan ustedes que es importante que cuentan muchas sabemos que muchas parroquias cuentan con un equipo audiovisual de calidad y que está muy bueno pero que también cuentan con el equipo del programa que puede acercarse a cada comunidad en cualquier lugar del país a generar ese contenido para mostrarlo y para ayudar también con el sostenimiento de las obras que estén realizando o de cualquier acción que estén haciendo el programa cuenta con un ecosistema digital muy grande el centro de todo es claramente el sitio web donde ahora se los voy a navegar y vamos a poder ver que todo confluye ahí que es en definitiva donde está toda la parte comunicacional y donde también se puede desarrollar de una manera muy ágil la donación pero el programa digamos que nació hace poco menos de tres años cuenta con 81.000 seguidores en Facebook cuenta con 18.200 seguidores en Instagram con casi 1.200 seguidores en Twitter cuenta con 1.300 suscriptores en YouTube todo esto nos da un ecosistema digital de más de 100.000 usuarios que lo importante de esto es que el programa FE como sabemos muestra la misión de la iglesia y ayuda con una plataforma para las donaciones pero no regala nada no sortea teléfonos entonces la gente que se suma realmente a las redes del programa son personas que realmente les interesa conocer más sobre la misión de la iglesia en nuestro país entonces son 100.000 personas que son muy concretas que son personas que están interesadas con la misión de la iglesia que están en permanente contacto con el programa como les decía antes y que nos ayudan a expandir la misión de la iglesia tanto en nuestro país como inclusive afuera no solamente tenemos personas que se conectan desde afuera sino inclusive tenemos donantes que por ahí están viviendo en otros lados y quieren igual seguir ayudando a su comunidad a través del programa que es una de las grandes posibilidades que tiene el programa nosotros continuamente esto lo voy mostrando para que entiendan un poco el trabajo que hay detrás que no solo es subir la foto al Instagram o al Facebook sino que continuamente se está analizando la comunidad se piensa un poco en generar el contenido de acuerdo a las regiones geográficas de acuerdo a los intereses que tiene esta comunidad y es lo que nos permite mantenernos todo el tiempo actualizados y sobre todo en contacto con la comunidad del programa que como les decía ya supera más de 100.000 usuarios podemos entender de qué lugares del país nos miran más eso tiene concordancia con las donaciones no bueno esto es un análisis muy serio que se hace continuamente por el gran equipo en este caso de mi agencia que está a disposición del programa y que lo trabajamos siempre con el equipo de la conferencia episcopal para pensar un poco estas nuevas estrategias de llegar cada vez más lejos con el programa por ejemplo hoy en día hay de 484 ciudades que están en contacto permanentemente con el programa todas las provincias están en contacto con el programa nos mandan sus historias realizan donaciones es algo que es muy importante y que hace poco menos de tres años cuando el programa estaba en cero cero seguidores cero ingresos al sitio o sea no teníamos ni el nombre todavía es un desafío que nos planteamos bueno habíamos partido de un estudio de una consultora que decía que nuestra comunidad católica no solo estaba propensa a donar pero sino que también que lo iba a hacer cuando conociera un poco más sobre la misión de la iglesia entonces llevamos adelante eso y nos pareció muy no es sorprendente pero sí es reconfortante entender que todo lo que uno había pensado en un primer momento bueno realmente va caminando es un caminar juntos no de a poquito pero cada vez el programa se va conociendo más en cada una de las comunidades como le decía que contábamos señor Cariri después reforzó el padre Maxi el domingo el compartir es una jornada que es sumamente importante para el programa fe porque es un poco salir de lo digital es un poco hablar del sostenimiento de la misión de la iglesia en su conjunto fuera del programa pero también nos va a permitir que el programa salga de lo digital y se vaya metiendo de a poquito en cada una de las parroquias del país entender que el domingo del compartir es una jornada que ha llegado para quedarse en nuestra iglesia y que nos permite repensar esta forma de sostenimiento y entender la importancia que tiene pero también comprender que el programa es la herramienta es la plataforma que nos permite llevar adelante este compromiso muchas parroquias por ejemplo sobre todo pensando en lo que pasó con la pandemia muchos han desarrollado un desarrollo de fondos interno han tenido su código QR y han avanzado en otra forma de recibir donaciones fuera de la canastita de la misa del domingo por un tema obviamente que los templos estaban cerrados y no nos podían acercar el programa no viene a competir con eso las parroquias que tengan su QR tranquilamente lo pueden seguir usando pero también nos nos permite el programa este análisis que yo les decía anteriormente como entender a quién le estamos mostrando los contenidos cómo podemos llegar a movilizarlos cómo podemos tratar de que gente que realmente quiere contribuir con la misión de la iglesia pueda sumarse en cada una de las comunidades y entender también que el programa brinda algunas posibilidades que son interesantes por ejemplo sacamos una parroquia que tiene el QR y dice pero cómo voy a sumar al programa por ejemplo si yo estoy recaudando pero bueno el programa lo que brinda es primero una plataforma ágil y que está continuamente en contacto con los nuevos cambios tecnológicos como le decía motores de pago medios de pago y demás también es entender que es la plataforma oficial de la conferencia episcopal y que nos brinda un orden podemos tener un QR institucional que no está hecho en nombre de una persona sabemos a dónde va la donación y sabemos esto que decía el padre Maxi que ayuda a algo que es muy importante en nuestra iglesia que es a la a la transparencia también nos permite algo muy muy interesante sobre todo en este contexto difícil que estamos viviendo en Argentina que es tenemos un desarrollo de fondos pensado para estos tiempos de inflación el programa no solamente invita y agradece a los donantes continuamente sino que también por ejemplo les ofrece cada cierto tiempo digamos a actualizar su modo o su importe de la donación pensando en la inflación ahora se va a hacer se va a poder hacer de una manera más automática también pero se les manda un mail se les pregunta si están dispuestos a aumentar su donación siguiendo un poco el curso de la inflación entonces toda esa plataforma que tenemos lo hace de una manera que sea un poco más ágil y que nos permita en este momento tan difícil estar inclusive actualizado con con los aportes como les decía antes hay parroquias por ejemplo que tienen su QR bueno pero el programa fe por ejemplo les permite que a veces no se puede donar si alguien quiere donar que no sea con QR que sea donar directamente con una transferencia bancaria o que quiera donar con una tarjeta internacional desde el exterior les entrega un recibo fiscal para la declaración de ganancias y trabaja sobre todo algo muy importante que es el vínculo con el donante que sabemos que pasa en cada una de las comunidades pero una parte importante no es solamente pedir la donación sino también contar qué se hace con esa donación si hace poco o en realidad lo hacemos continuamente pero cada cierto tiempo se entregan biblias el programa tiene una campaña que se llama regala una biblia que va son personas que en ese momento obviamente se dona un importe pero ese importe es el valor de una biblia que se manda a unas comunidades que se fueron contactando con el programa y que les vamos enviando las biblias para que los chicos las puedan llevar a sus hogares entonces después no solamente se pide el dinero en este caso para poder acercar las biblias sino que después vamos a esas comunidades y sacamos una foto o hacemos un video o hablamos con las catequistas que nos cuentan esa alegría de que los niños han recibido sus biblias entonces no solamente es pedir el dinero para las biblias sino es ir y mostrarlo eso aporta la transparencia también aparte de la plataforma completamente verificada con sus métodos de seguridad y demás sino que también el programa está muy atento a eso a mostrar lo que se hace con el dinero que ingresa a cada uno y también muchas veces nos pasaba sobre todo al principio de pensar y decir pero bueno la virtualidad hay muchos abuelos que colaboran en la misa del domingo y que no se van a enganchar con sumarse a una plataforma con ingresar a un sitio web eso ya tenemos que entender y sobre todo por la experiencia en este último tiempo que lo virtual y como decía antes sobre todo después de la pandemia ya no es ajena a la gente es como hoy estamos ya en una cultura digital que inclusive hay muchos que son nativos digitales y que lo aprenden y lo manejan perfecto pero también hay muchos como decía abuelos que tienen a sus nietos que les ayudan que les explican y que es importante eso también unirnos en ese sentido y entender que todos aprenden y que a veces es más simple poder realizar este tipo de donaciones a través de una plataforma que como decía antes verificada y cuente con todos con todos los métodos transparentes y de seguridad pensando en el usuario digamos también ahora estamos sumando la donación telefónica tenemos este de 8 de la mañana a 8 de la noche un teléfono en el cual alguien puede o donar directamente telefónicamente o lo podemos asistir para irle contando cómo son los procesos que tiene que hacer en el sitio web para poder llevarlo adelante bueno programa FE esto es para ustedes especialmente digamos que están acá interesados en estas capacitaciones cómo podemos sumarnos ¿no? hay y sobre todo pensando pensemos en el Domingo del Compartir ¿no? en este 23 de abril ¿cómo puedo hacer para que el programa sea más conocido? ¿no? como decíamos el 23 de abril es el Domingo del Compartir que es la segunda jornada que se realiza en nuestra iglesia sobre este tema y lo importante obviamente es hablar sobre esta importancia de sostenernos nosotros con nuestros propios aportes ¿no? pero también es importante contar en las comunidades que el programa es es esa herramienta que nos permite realizar eso ¿no? entonces ¿cómo podemos sumarnos? por ejemplo una cosa muy sencilla es invitar a nuestra comunidad a seguir al programa hablemos del programa hablemos del programa nuestras catequesis hablemos del programa con nuestro párroco que por ahí nos conoce porque en Argentina tenemos más de 3.000 parroquias y si bien todas las parroquias están cargadas en el programa y todas pueden recibir una donación hay un montón de párrocos que por ahí todavía no se han enterado o saben del programa pero no se han familiarizado entonces si nosotros podemos ingresar y ver cómo funciona y ver esta agilidad que les cuento bueno podemos contarlo y quizás podemos empezar a pensar en cada una de las comunidades cómo aprovechar para el uso propio de cada una de ellas las herramientas del programa podemos como decía invitar a seguirlos en las redes del programa como vamos a ver ahora en el sitio digamos ya entrando a programafe.org tenemos el link al Instagram al Twitter a todas las que les conté anteriormente ¿no? al Facebook podemos invitar a seguir al programa podemos enviar el contenido del programa por WhatsApp ahora van a ver en la página del Domingo Compartir que se pueden descargar unos flyers para mandar por WhatsApp se pueden descargar unos flyers para pegarlos en la cartelera de nuestra parroquia son cosas que son muy importantes parecen acciones muy chiquitas pero si nosotros nos bajamos este contenido que ahora van a ver en la página del Domingo del Compartir y lo mandamos por WhatsApp a nuestra comunidad que todos participamos de grupos de WhatsApp desde un club de fútbol hasta nuestra parroquia conocían esto alguno lo va a conocer otro no pero es una linda forma de empezar a como yo les decía un poco salir de que todo el alcance que tiene el programa dependa del equipo del programa sino también es importante comprometernos nosotros por lo menos para invitar a la gente a que lo conozca porque el programa ha llegado para quedarse es un esfuerzo muy grande que hace la conferencia episcopal de llevar adelante todo este gran equipo digamos que viaja por el país que sube este contenido que se mantiene actualizado todo un equipo administrativo también porque todas esas donaciones hay que enviarlas con una celeridad muy grande a las parroquias a las dioses y a los seminarios sobre todo entendiendo este proceso inflacionario que les contaba entonces hay un montón de gente trabajando al respecto y que está deseosa de que el programa se siga conociendo más y que cada vez haya más personas que puedan sumarse a visitar las páginas del programa y a sumarse con su donación otra forma por ejemplo de colaborar con el programa es vamos a hablar del domingo del compartir en nuestras parroquias vamos a presentar el programa bueno pegamos el afiche mándanos una foto del afiche pegado en su parroquia el párroco habla del domingo del compartir en la misa grabémosle un videíto mandémosle a las redes del programa esto se puede o etiquetar al programa en las redes sociales que les comenté antes para que el programa lo comparta o si no nos pueden enviar sea para esto o para empezar a pensar una estrategia de desarrollo en conjunto con cada uno de ustedes un mail sumata arroba programa fe punto org eso lo leemos continuamente y es lo que nos permite un poco empezar a a estar en contacto estamos en contacto con más de 600 parroquias hoy en día estamos en contacto con más de 40 comunicadores de las dioses estamos en contacto con ecónomos la idea entonces es un poco seguir ese contacto reforzar ese contacto con cada uno de ustedes que están viendo esto que quizás no hemos charlado o no me han conocido a mí o no han charlado con gente de mi equipo nos parece muy importante esto escriban al sumate sin miedo por ejemplo estoy en una parroquia ¿cómo hago para tener el programa fe? ¿cómo hago para que la gente pueda donarla a la parroquia? y ahí concertamos un zoom de media horita charlamos nos cuentan sus necesidades los escuchamos pensamos en conjunto a ver bueno ahí podríamos hacer esto les podemos generar un link especial para que la gente de su comunidad done a través del programa directamente y no tenga que buscarlo entre las listas de parroquias bueno pero ¿cómo va a donar la gente? bueno entonces les mandé hacemos un flyer especial mándanos cinco fotos de la parroquia hacemos un flyer especial ¿cómo hacemos? mandalo por whatsapp tuvieron las redes de la parroquia pensamos en conjunto una estrategia cortita de empezar a desarrollar esto por ejemplo un ejemplo que está sucediendo ahora muy lindo es en la diócesis de corrientes que la propia diócesis desde su equipo empezó a impulsar el programa y hoy en día ya es como el cuarto o quinto mes consecutivo que es sea para el seminario sea para la diócesis o sea para las parroquias es en la provincia de corrientes vamos a decir el lugar que más donaciones recibió y es porque el equipo activo está haciendo esto envía por whatsapp desde a un familiar de un seminarista hasta las comunidades que van a cada una de sus parroquias es muy importante todo el servicio que brinda el programa de todo este equipo profesional trabajando atrás pero eso es poco en comparación al gran esfuerzo que pueden hacer ustedes con simplemente eso mandar un whatsapp o subirlo a las redes del programa o pegar el afiche en la cartelera de la parroquia que alguien venga y diga ¿qué es esto? porque de hecho el afiche que hicimos es ¿sabés que es programa FE? entonces la gente lo lee y por ahí no lo va a entender y escanea el QR y se va a la página del programa entonces nos parece como muy interesante ese compromiso que necesitamos y como les decía antes la clave es que si tienen alguna duda dicen ¿esto podrá servir para el programa FE? les aseguro que sí y lo que les pido es que me contacten a mí y a mi equipo para que podamos charlar con ustedes y podamos tener esto es una reunión un poquito con el equipo con cada uno de ustedes con el equipo de sus parroquias y trabajemos en conjunto el programa hace mucho esto parece un trabajo de hormiga pero bueno si yo pudiera hablar con las 3.000 parroquias que hay en el país sería feliz el tiempo lo tenemos los recursos los tenemos entonces me parece muy importante poder avanzar en este lado de seguir conectándonos una cosa por ejemplo que tenía preparada para mostrarles que me olvidé antes este es el análisis que es importante que hace el equipo del programa no solamente se suben los contenidos sino después se analiza el último tiempo cuántas donaciones cuánto dinero ingresó si se destinaron a la parroquia a la misión de la iglesia en su conjunto a las diócesis a los seminarios a la campaña de las biblias que estamos haciendo una campaña de la amazonía hay un montón de análisis que se hace atrás que eso por ahí es difícil que lo haga una parroquia o una diócesis con su equipo que está siempre en el día a día y con un montón de cosas que tiene que cumplir bueno el equipo tiene ese equipo destinado a esto eso es lo que yo les quiero pedir no lo vean como una competencia los que ya tienen desarrollado alguna cosa sino que tratemos de ver cómo lo pueden aprovechar porque es un estudio tan grande que se hace que me parece muy interesante que lo puedan aprovechar sobre todo para entender en qué localidad donan más en qué localidad les interesa hay un montón de diócesis a las cuales vemos que hay un montón de gente que ingresa y por ahí eso no se refleja en las donaciones entonces trabajemos en conjunto desde este lugar están entrando un montón de personas porque si ustedes no refuerzan desde ese lado por ahí se va a traccionar en un compromiso con un aporte concreto y esta es la página del programa como les decía ya desde que uno ingresa puede ingresar y puede donar a cualquier lugar en este caso cliqué en la iglesia argentina pero por ejemplo podemos elegir un seminario por ejemplo y destinamos a qué seminario le vamos a donar y esto automáticamente decide si es donación mensual si es por única vez vamos a por ejemplo por única vez selecciono el importe cargo mis datos después me pregunta si quiero donar con mercado pago si quiero donar con la tarjeta de crédito y así lo podemos hacer con cada uno de las dioses del país y con cada una de las parroquias podemos elegir en cualquier provincia en cualquier localidad tenemos parroquias entonces esto es un trabajo que se ha hecho hasta de hecho el programa FED creo que debe ser la única base de datos que tiene siempre falta alguna por lo cual si en algún momento encuentra que la de ustedes no está nos pueden enviar y la podemos cargar con una verificación que se hace a través de la conferencia episcopal pero tiene una base actualizada de todas las parroquias que hay en nuestro país de todos los seminarios de las diócesis es realmente una cosa muy interesante y después a lo largo del programa tenemos las campañas que van activas podemos ver las campañas pasadas que hemos hecho a lo largo de todo este tiempo tenemos como decía el padre Maxi un análisis muy transparente de todo lo que se hace se pueden descargar los informes de los años del programa se va manteniendo actualizado todas las acciones que realiza el programa esto que yo lo fui contando un poco no solo el análisis de la comodidad de la comunidad sino las campañas que se realizan las capacitaciones que hacemos y las donaciones todo lo que hace el programa se informa se puede explicar cómo donar para empresas hay un montón de cosas interesantes pero lo más lindo es esta parte comunicacional que podemos ingresar a cada lugar y podemos ir viendo todo el contenido del programa que anda dando vuelta por las redes está también en el sitio entonces cada parroquia no solo tiene un posteo en cualquiera de las redes del programa sino que también queda en el sitio después uno cuando googlea una parroquia aparece su historia nos lleva a seguir vinculándonos además de tener todas las novedades que lleva adelante el programa y las notas de prensa por ejemplo hay un montón de o sea toda la vida de nuestra iglesia la nuclea el programa y está en esta página que como ven carga súper rápido el ingreso es en cinco clics uno termina donando y lo que les contaba antes en la página del Domingo del Compartir que es programafe.org barra Domingo del Compartir lo están viendo acá y está el enlace también en este video de YouTube nos cuenta un poco qué es el Domingo del Compartir acá es la capacitación para la cual nos inscribimos se puede donar también y lo más importante es que se puede descargar el material de la jornada acá tenemos no solamente cosas litúrgicas sino que también tenemos videos los flyers esto decían ustedes quieren se copan con pegar en su parroquia algo que hable el Domingo del Compartir el programa FE ingresan acá descargan el material lo imprimen lo pegan o no tienen impresora lo mandan por WhatsApp lo suben en las redes del programa y pueden ver también esto van a ir conociendo todos los videos que fuimos realizando en el programa con la calidad del equipo del programa que viaja por todo el país y que nos va contando esta misión tan linda que tiene nuestra iglesia entonces el programa bueno acá tenemos también cómo donar telefónicamente tenemos el ingreso a todas las redes sociales del programa entonces es muy importante que entendamos esto como lo han visto las redes del programa están por todos lados la plataforma del programa la página es muy ágil es muy dinámica es muy segura sobre todo entonces es importante que contemos esta esta noticia del programa que llegó hace tres años que llegó para quedarse y que hay un equipo que con mucho profesionalismo y sobre todo con mucho amor por la misión de la iglesia día a día trabaja para poder cumplir con este sueño de que la misión de la iglesia argentina se sostenga con el aporte de nuestros fieles como les decía sumate arroba programafe.org nos pueden contactar para cualquier momento espero que me contacten ojalá que cada uno de ustedes que esté viendo este video nos escriba y nos diga o nos manda una fotito del afiche pegado en la cartelera de la parroquia que nos etiquete porque lo subió a las redes sociales de un seminario o porque simplemente no sabe qué hacer y dice ¿cómo me copa esto el programa? quiero ayudar creo que tengo algo para ayudar quiero que trabajemos con soy un ecónomo de una diócesis ¿cómo hacemos para que nos ingresen oraciones para el seminario o para ayudar en estas cosas? contáctanos sumate arroba programafe yo o cualquier integrante de mi equipo los va a contactar vamos a tener una reunión y vamos a pensar juntos una estrategia para poder hacer realidad esto que les decía antes así que bueno les mando un abrazo y estamos en contacto y vamos a tener una reunión y vamos a tener una reunión